...de cedirnos, hay una grabación que le debíamos desde cuando a El Púas y Sonido Batán que nos acompaña presente en ese programa. Vamos a recordar una grabación que Sonido Laconga tiene a conocer hace aproximadamente 8 o 10 años y hoy lo recordamos el tema que nos dice... Vamos a ver en esa noche, se llama y se titula El Guaguancó Sabroso. Para Chucho, hoy con Sonido Laconga y este tema para mi gran amigo Arturo, hoy presente. Vamos a bailar el buce, el Guaguancó Sabroso, ahí va para Sonido Traviaso. Esa noche, el Guaguancó Sabroso. Para El Púas y Octavio, Sonido Batán. Y dice, ahí va para el juego Sibios y Tony Motola. A poco así mucho pinche dinero. Yo se lo debía maestro. Y dice... Y dice... Para Juan José Chuy, 100% de la coca y sonorámico. Esa noche, para Jorge de Graciela. Con mucho amor, allá en la colonia, San Carlos Cantera. Y dice... Y dice... Saludos, esa noche es Salgamancho. Para Giovanni, allí en Santa Rosa, California. En Tocas y Laura. Ahí va para el Seba, Sonido Mambren, para Luis y Willy. África. Ahí va para el Boche de los Doctores. Y mira como dice... Virgen de Guadalupe, bendice Pedro Conga. Lo mejor del Peñón de los Baños. Ferna, Daniel, Juan y no se partan. Allí en San Andrés. Saludos a la mar de Santa Bárbara. Y mi gran amigo... Eder. Saludos, saludos. Rica, no verlo. Saludos. Sabroso. Dale con sabor. Sabroso. 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 ¿Vante? Sabroso. 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 En el cielo estrellas. En las tierras salseras bellas, Nayeli Mili Jumbia es una de ellas, para Nayeli Mili Jumbia, música, y dice, Para el Beto, el gascobo mayor, ahí en la celunaria 125, el guaguagó sabroso, y dice, Sabor, para los Medina, esa noche, para los hermanos Álvarez, Edubis y Charly, como dice, allá, Saludos y bendiciones a la Porcayo, a San Lugo a Nueva York, Dice Pedro Perea, te voyamos un riesgo, porque de los sonidos eres el padre y maestro, Luis Edgar grande, Lucas Manuel Pelot, Como dice, Toda la organización de unión, El guaguagó sabroso, Zúbala David Mendoza, Allá en la calle de San Pedro, Vale, chica, chico, Chore, piri, Xochisalta, San Lorenzo Teballa, África, 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 Vaya con sabroso, Vaya con sabroso, Ahora los sabroso, Sabroso, Rompelo, Sabroso, 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 Vaya con sabroso, Sabroso, Para la técnica, Número cincuenta y cuatro, Para Gaby, Y Enrique, Sabroso, 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 ¡Vamos a abrir esa red esa noche! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Para el sonido de Carabalí! ¡Y los rompecorazones! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Para la chica más chica de la Agencia! ¡Zacateco! ¡Para Isis Distrito! ¡De Axel! ¡Colpucho! ¡Amor! ¡Burros blancos! ¡Sabroso! 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 ¡Seluban los autógrafos de la Carrasco! ¡Allá en Galpan! ¡Coni! ¡Todos! ¡Los de Lucas! ¡Y el caballero Pajito! ¡Sabroso! ¡Música! ¡África! ¡Fuera! ¡Esa noche! ¡Para el Fúas y Octavio! ¡Sonido Batam! ¡Ya llegó Sonido Superlalo! ¡Para la gama del Santo Domingo Coyoacán! ¡100% de las cocas! ¡El Tortas y Laura! ¡Para la Miguela! ¡Para mi guaguaco! ¡Solo para mí! Para Discomóvil México, Rosa, David, Polo, Guigalo, para Sensación Penecia, Discos Carvas, Cris y Ciliceto. Se va, para Opar de Santa Bárbara. Se va.